como todos los vídeos de youtube no voy a ser menos y primero te voy a dar la chapa y luego te voy a enseñar cómo se soluciona el problema bueno yo tenía problemas con los pedales los csl son los pedales que van con potenciómetros que hacía muchísimo tiempo que tenía problemas con el gas el problema cuál era lo que estás viendo en pantalla pues que oscila una barbaridad o sea yo le daba una puntita de gas y ahí oscilaba el gas pues muchísimo esto te provoca evidentemente pues problemas en las carreras problemas de rendimiento problemas la salida a la hora de abrir gas problemas en la salida con el límite de velocidad por ejemplo en asetocosa competiciones que tienes que mantener el límite de velocidad 70 kilómetros por hora yo no me podía acercar a esos 70 kilómetros por hora porque si va a 69 de un pico me podía ir a 70 y pico entonces tenía que ir a 62 así y eso que pasaba que la gente en la salida pues me adelantaba no entonces tenía este tipo de problema que suele ser causado por los potenciómetros no es algo que sea de la marca fanatec sino que es algo que va en asociado con la tecnología la tecnología de potenciómetros hoy en día la mayoría de pedales ya funcionan con sensores hall que son sensores magnéticos que por lo tanto ya no influye ese tipo de cosas entonces si tus pedales tienen sensores magnéticos lo que yo te voy a enseñar en este vídeo también te va a servir y te diré por qué porque aparte de enseñarte cómo se limpian los potenciómetros te voy a enseñar que otro piloto del equipo tenía el mismo problema y él lo resolvió actualizando el firmware sin tener que desmontar ni un torneo señores lo que nos gusta facilito facilito simplemente cuatro clics y solucionado por desgracia en mi caso no fue así pero que sepas que si tienes sensores hall y te falla o tienes este tipo de falla que te está oscilando el gas etcétera lo puedes llegar a solucionar con una actualización de firmware y los que tenemos potenciómetros pues no está de más probarlo pero nos va a tocar limpiar los potenciómetros ahora sí os enseño cómo se limpia los potenciómetros en el fanatec csl elite básicamente lo más difícil del proceso fue sacar la pedralera del cóptic para poder hacer esto que estáis viendo una vez la sacamos la giramos desconectamos el cable de la central y está sacamos tres tornillos que es los únicos tornillos que están aguantando el potenciómetro y una vez hecho esto ya con el dedo desde la parte delantera podemos presionar para que salga potenciómetros no cuesta casi nada luego sacamos el cable que pasa bastante justito hay que vigilar no nos carguemos la pestañita del cable rj y con esto ya tenemos el potenciómetro fuera ahora esta ruedecita de plástico mirar de no romper las dientes pero se puede sacar haciendo palanca con un tornavis oa medida que vamos descollando ese tornillo veréis que va saliendo a medida que vamos descollando tornillo va saliendo esto es una llave de 10 yo utilicé la llave que venía con el kit de fanatec entonces con la misma que os venía con el kit si la tenéis nos sirve pero me parece que es de diámetro 10 una vez quitamos esto pues ya podemos quitar la arandela y podemos sacar el potenciómetro de su soporte esto sería lo que es el potenciómetro lo que nos está jugando aquí la mala pasada y ahora este potenciómetro tiene una especie de cazoleta de metal que es la que tenemos que retirar que esto hay que hacer fuerza yo lo hice en este caso con un tornavis para retirar esas grapas más que retirarlas es por las forzamos un poco las abrimos sin pasarnos porque esto luego lo vamos a tener que volver a montar y las vamos a tener que volver a presionar para que cojan bien en mi caso no no se rompió nada ni nada pero bueno es un proceso que tenéis que vigilar un poco y una vez quitamos ya la cazoleta ya nos queda lo que lo que sería el potenciómetro a la vista esa cazoleta lo que hace es protegerlo supuestamente de la suciedad yo para limpiarlo la verdad es que aquí lo único que se me acudió es pasar el pincel porque no lo pude desmontar más así que lo único que dice es pasar el pincel y luego comprobar en ordenador si aún seguía la oscilación y como podéis ver pues ya no sé ya no había ya se había ido la oscilación entonces fuera lo que fuera de suciedad que había haciendo este poco que habéis visto con el pincel pues ha desaparecido y ya el gas como podéis ver pues era como mínimo estable estábamos lo dejáramos la posición que lo dejáramos nunca oscilaba y nunca estaba dando saltitos ahora lo que hice es dejarlo en la posición cero o sea tienes que enchufarlo los pedales por usb al ordenador y de esta manera puedes hacer tus pruebas y ponerlo a cero y una vez lo tienes a cero ya lo puedes volver a montar no hace falta que esté clavado a cero no pasa nada porque luego los vamos a poder calibrar así que simplemente es una orientación el hecho de poner el potenciómetro en el punto cero que sería punto que no estamos acelerando lo montamos y lo probamos y listo realmente no es un proceso complicado yo había desmontado los potenciómetros de los c3pa y los del g29 y os aseguro que era un proceso bastante más complicado porque no era tan sencillo como sacar tres tornillos por detrás y listo sí que es verdad que los otros potenciómetros los había podido llegar a desmontar en su absoluto sea absolutamente y se veía las pistas de cobre y la podía limpiar con alcohol y lo podía limpiar mejor pero simplemente pasándolo un poco el pincel como habéis visto las imágenes pues con eso fue suficiente en mi caso si tienes más suciedad pues no sé tendrás que mirar de hacerlo como puedas con un trocito de papel con alcohol o lo que sea pero en mi caso ya os digo fue pasar un poco el pincel y importante no tengan no tener miedo de tenerlos conectados por usb al ordenador para que de esta manera una vez vamos limpiando vamos comprobando si ya funcionan no si esa variación que teníamos ese defecto ha desaparecido y en mi caso fue mano de santo como el que hice porque fue pasar un poco el pincel los conecte probé y automáticamente ya funcionaban correctamente y después del montaje pues simplemente es lo que hemos hecho para desmontarlo a la inversa podemos a poner la cazoleta collamos bien las pestañas de hierro para que quede bien cogido ponemos todos sus tornillos la ruedecita importante la de las dientes que es la que hace que se mueva junto con el engranaje del pedal entonces es importante poner esa ruedecita y no lastimar las dientes porque si no podría hacer que fallar al pedal y ya está y una vez acabado este procedimiento ya podemos usar los pedales con normalidad hasta que algo se vuelva a meter por en medio bien algunos vídeos de internet y algunas páginas web que vendían sensor el hall y parece ser que es súper simple de cambiarlos es simplemente sacar esos tres tornillos sacarlo meter el sensor hall y olvidarte y a la hora de calibrarlo no os volváis muy locos porque luego desde el panel de fanate por lo menos yo puedo marcarle cuál es el mínimo y el máximo entonces simplemente ajustando un poco la ruedecita dejándolo al cero lo montáis que no se mueva que se queda ahí a cero y luego aunque veáis que el pedal se queda un pelín apretado o que la primera parte del pedal no funciona no pasa nada porque esos pesos pocas variaciones se pueden arreglar luego desde el panel de control de fanatec cosa que no pasaba en los pedales de trump master y los pedales de logitech que como la cagaras que las en la posición del potenciómetro ya luego costaba mucho de asignar lo tienes que arreglar dentro de los juegos así pero lo que es dentro del panel no lo podría arreglar y nada pues con esto me despido si te ha servido este vídeo para solucionar el problema pues déjame ahí un buen like y nada nos vemos en otro vídeo que vaya muy bien chao